Voy a empezar por revisarlo de abajo un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Menudo panorama. Justo ahí tiene que asar. En el campo de menas. Es perteneo, ¿verdad? Es perteneo. Sí. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si ya te había matado ¡Gracias! 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 Estaba fijándome tanto en las paredes que vi el suelo Suerte que era de los pequeños Vale, aquí viene antes Por ahí no fue, por esa mano Y por aquí me da miedo que haya alguien simpático en las paradas Vale, esta es la puerta que he dado esto Y tenemos ahí una mano desagradable No se puede ver de este lado Vale Vale Ya no me ha visto Así que pasando Voy a intentar volver a donde estaba Y continúo explorando la parte de arriba Que creo que por aquí ya no me queda nada más ¡Gracias! 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 Igual era por ahí, no por ahí. De hecho eso os ha salido al exterior. Ah bueno, pero me puedo teleportar también. Voy a intentar coger ese objeto y luego me teleporto. Ah vale, no lo cogí porque es una trampa. Maravillosa trampa. Vale, puedo intentar entrar directamente por él sin arriesgar descansando aquí. Ni siquiera tengo por que descansar. Ah vale, sí, porque me trajo todo en banano. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Conseguido! Ya se va que tenemos que subir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si vuelven a sus zonas después de cansarse de seguirme, tal vez pueda volver sin enfrentarme a todos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!